Música Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Un forastero! ¡Míralo! ¡No! 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 ¡Ah! Agárrenlo! 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 ¡Ahí está! Agárrenlo! Agárrenlo! Agárrenlo. ¡Míralo! ¡Está enlido! ¡Ay! ¡Míralo! 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 ¡Oh! ¡G�데... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡Upstairs! ¡Gracias! ¡Leon! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Man! ¡This never ends! ¡Gracias! 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 ¡Use esto! ¡Gracias! 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 Así que, ¿qué hacemos ahora? El puente que he cruzado para llegar aquí está fuera. Así que creo que no tenemos una opción para seguir adelante. Me olvidé algo. Ustedes van a seguir. Luis. Tenerife. En la hora de la noche, ¿qué hacemos ahora? No, no, no. Tenerife. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a volver cualquier momento! ¡Hmmm! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Follow me! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Welcome Got a selection a good What are you buying? What are you selling? Is that all? Thank you What are you buying? Is that old? Thank you What are you buying? Come back any time I'm coming back That's all Now back You It Like You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!